Y seguimos informándole en su canal aunque duela SV Noticias y pues vea esta nota pues la verdad no es absolutamente nada agradable contarlo, créame que es muy fuerte, demasiado impactante y pues vamos a hablar sobre los conductores irresponsables y de los, miren de verdad, de verdad de los terribles e impactantes accidentes de tránsito que han habido, que han dejado saldos fatales y todo porque creen, por conductores que van a excesiva velocidad, distraídos al volante y para el colmo borrachos, así como usted lo está escuchando miren yo de verdad ya no entiendo qué es lo que se tiene que hacer en nuestro país para que la gente de verdad sea consciente, le quepa en la cabezota de que tiene que ser responsable al manejar de verdad yo no entiendo qué más tiene que hacer el gobierno, miren yo soy de las que piensa que una multa de 150 dólares no va a cambiar a ese cafre es que anda ahí en la calle, yo siento que aunque pongan más alta las multas y peguen el grito en el cielo, eso no va a acabar con tanto conductor irresponsable que aún sabiendo de que ya están más caras las multas, de que hay controles en las calles, de que hay retenes, pues miren ahí andan matando a la gente entonces, ¿qué más hay que hacer? yo siento de que es definitivamente quitarles por completo la licencia de conducir y que se pudran en la cárcel con los delincuentes también porque discúlpeme, pero para mí ellos son unos delincuentes más, ¿por qué? vea usted lo que le voy a mostrar imagínese usted, fatal accidente de tránsito entre un camión repartidor de pollo y un pick up en calle que conduce a Usulután las víctimas fueron trasladadas de emergencia a un centro médico fuerte trágico en la zona pero mire usted lo siguiente, está viendo esa lata de cerveza, imagínese, eso es lo que yo le digo y donde acá pues lastimosamente murió el conductor del camión, el que nada tenía que ver pues imagínense, el bolo mató a alguien que simplemente se andaba ganando el pan del cada día para su familia y miren ustedes cómo se dieron las cosas no lo dejes ir, no lo dejes ir, cabrón sentate viejo, sentate sentate viejo sentate ya viene el camino ya viene el camino vea usted este hombre no podía ni estar parado, o sea yo creo que ni es consciente de lo trágico que ocasionó imagínense a alguien que andaba trabajando como dice acá, de verdad nuestras condolencias para su familia, discúlpenos, de verdad disculpe que haya tanta pudrición en un volante, que gente como esta que no sea capaz de reflexionar y pensar por lo menos no ni en su familia, porque ni ellos mismos se quieren sino pensar en los demás, pensar en la familia, imagínense del otro señor que murió y después dicen que por qué no hay que denunciar a la gente, que va tomando, que no nos metamos miren yo les mostré el caso también del señor que iba tomando y que iba manejando y que lo grabaron y él bien contento hasta alucinando con su bebida pero miren esto de verdad que es muy necesario y ni aún así, imagínense la gente hace caso miren este es otro fatal accidente que se registró en la carretera de Sonsonate a Acajutla imagínense ustedes, en horas de la madrugada una camioneta se estrelló contra una rastra según informes, cuatro personas fallecieron y una resultó con lesiones graves imagínense, ¿cuántos muertos ya? cinco muertos, en accidentes de tránsito, en un solo día y vea usted el desastroso accidente pues acá señores, cuatro cuatro, cuatro personas muertas acá fue con una rastra ese es otro gran problema las rastras se quedan a media autopista a veces no ponen las luces no ponen ningún cono y pues acá también implica la excesiva velocidad con la que se maneja sabemos que nuestras calles no dan para ir volando en las calles o sea, eso es mentira imagínense otro fatal accidente y acá hay otro también señores es que esto ha sido una mala racha para nuestro país no, el tipo me dijo pero usted ni a carro llega no, no es eso pero es que es de tener cuidado pero el muchacho se enojó porque me dijo que yo no tenía auto yo quisiera tener auto y fuera responsable no fuera irresponsable vamos a ver si nos acercamos ahí está la persona yo lo que le dije de que tengan responsabilidad social es de que tal si hubiera estado una persona queriéndose pasar la calle igual ellos andaban un niño qué tal si lo hubieran matado imagínense y después qué pasa con esto esta es la otra imagen imagínense cómo quedó este carrito y el señor tiene toda la razón imagínense de verdad alguien hubiera estado ahí esperando cruzarse la calle también lo mata pero esto es por la irresponsabilidad y qué pasa después después se andan quejando los multan como este mire que sancionaron a esta conductora por estacionarse donde no debe hay línea maría y obviamente todos sabemos de que ahí no se puede estacionar le pusieron la multa se encachimbó y le tiró en la cara la multa al gestor y la volvieron a multar por bayunca por tirar basura y por ya les que es que miren de verdad yo no sé qué pasa con las personas yo no sé qué pasa con las personas uno es pues no es que es el tipo de vehículo no es que señores andan borrachos andan manejando distraídos al volante andan es que no no andan aptos para agarrar un vehículo y acá son las personas mismas y su falta de cultura vial los que ocasionan todo este trágico es todas estas trágicas pérdidas señores imagínense cinco personas en una sola mañana hágame usted el favor yo no sé qué de verdad se tiene que hacer para lograr hacer entrar en cordura a esta gente entrar en conciencia y que definitivamente estas cosas se puedan evitar cárcel sí definitivamente que les quiten la licencia sí que se las quiten de por vida que ya no sean capaces de agarrar un vehículo más porque miren cualquiera que me diga ay no pero es que es un bolo ay sí pero es que quizás se le pasó cualquier tontera no señores para mí un bolo es igual de delincuente que un marero que ya ha matado a muchas personas imagínense a este señor borracho mató al conductor del camión que iba a trabajar imagínense el dolor por esa familia ahorita el dolor de sus hijos y el bolo aparte de la gran pena moral que ha de tener ahorita se va a ir a podrir en la cárcel que se lo tiene más que merecido así que de verdad seamos prudentes seamos responsables y yo siempre lo he dicho que los bolos no hay que tenerles piedad señores y discúlpeme si los ofendo porque yo he visto un par de comentarios que dicen Abby pero yo soy bolo no me refiero a usted porque yo sé que si usted es bolito no se va a poner a hacer estas atrocidades que hacen esto son bolos responsables no como estos que de verdad dejan estas lamentables noticias pero que le parece a usted que cree que más se debería hacer en nuestro país para definitivamente poner quieto a todos estos irresponsables al volante déjenmelo en los comentarios y nos vemos en la próxima y nos vemos Y ya está.